Música Si existe o queda algún carapapista Ya era hora, algo bueno te tenía que pasar Este año tu comparsa no te falla Aunque no haya contrapitos, aunque no haya carnaval Y te canto sin la mafia del concurso Del diario de los puntos con la leche que no hay Cada año todo lo que Dios me quita Tus pruegos tú me lo devuelves y yo multiplica por cien Llevo tantos años en el camino Muchas son las veces que tropecé A no me de nunca por vencido Si mis veces he caído, mis veces me levanté Por ti, que me diste la mano y ayudarte a seguir Que me dices paisano, no te canses de escribir Que tus letras me hacen sentir A ti, a ti, que te duelen los panos y para más que a mí Con una compra nueva te quiero decir Que tus letras me han mandado por ti Y para este viaje no necesito ni maletas ni equipaje En mi mágica carreta solo es lleno indispensable Lo primero me disfra a mi compañero inseparable Agüita de la cadena, arena de la victoria Tu plata que es plata quita Un rayo de sol, otro rayito de luna Los taquillos y chiquillos que sonaron en mi cuna Una herida de mar La tonera de la muralla Usada la claridad Gracias a que de la caballa Tres mil años de cultura De la guapa de occidente Un toque de locura El levante y el poniente Un cante por alegría Tu sabor y tu compás Y el dolor de tu bahía ¡Para que quiero más! ¡Para que quiero más! Yo tengo un jardín Con cuatro flores hermosas Que puede que dicho así Suena muy bonita cosa Yo tengo un jardín Con cuatro flores distintas Tres amores diferentes El sentido a mí me quita Una que me dio la vida Y la cuenta ya perdió De todas las primaveras que vivió Otra es una ladrona Que robó mi corazón Aunque yo la he perdonado Pues me dio a la otra dos Tengo en mi jardín Dos flores muy chiquititas Imposible de elegir Guardé la duerme más bonita Yo tengo un jardín De flores maravillosas Que aunque el día vinte gris Ellas lo tiñen de rosas Y siete torres jardineros Por puntita de febrero Anda ausente en busca de la inspiración En el jardín En el jardín del alma mía A las flores de mi vida Hoy la riego y le canto una canción Yo tengo un jardín Tan pequeño para el mundo Y tan grande para mí Y tan grande para mí Y tan grande para mí Volverá otra vez Lo que no valoramos a ti Volverán las caricias Y abrazos, los besos, los pasos Y la piel con piel Volverá la ilusión La sonrisa en el corazón La alegría, el ambiente En la calle, la gente En los padres Volverá la visión A llenar otra vez la esperanza Cada rincón, cada estadón De mi carranza Volverán las aretas La volvilla Volverá la madrugada Volverá el carnaval Y Cádiz se pondrá su tifra Volverán los poetas A escribir y a cantar Y el baña volverá a reventar Volverán las serpentinas Volverán las serpentinas Que dale por las esquinas De coplas volverán a pintar Y el tango a sonar En la plaza de la libertad Volverá la primavera Y yo también volveré A sacar la visión Y que hará Pasado que disfruté Y mientras tanto Mierda mía Sigo mi camino Con la unita economía Iré contando dos días Hasta que vuelva contigo Hasta que vuelva contigo Hasta que vuelva contigo Contigo ¡Gracias!